a ver hay un correo Chicago para hoy día Si! Hay un correo de Wilson querido Arturo, mi nombre es Wilson y te escribo porque estoy muy triste me enamoré esta chica que me daba bola pero cuando yo quise dar el siguiente paso ella me sorprendió LiveSubpage ¿Por qué estás hablando así? No, es para darle un poco más de realismo a la carta, al correo. Ya, ya, dale, dale. Gracias. Obviamente me sentí muy decepcionado y triste, pero esta linda muchacha me volvió a sorprender cuando me invitó a su casa a comer. Antes de volver a ilusionarme, le pregunté si iría alguien más a la comida. Me respondió que no, que solo seríamos ella y yo. En ese momento pensé, la hice. En la cena todo fue muy bien, conversamos, nos reímos, inclusive yo le acaricé el cabello, le besé las manos y ella lo permitió. Hasta que intenté besarle los labios, pero su actitud cambió radicalmente. Volteó la cara y me dijo, creí que la vez pasada fui lo suficientemente clara. De más está decirte que la decepción se convirtió en confusión. Después de eso, tomé la decisión de dejar de verla. En dos meses no conversamos. Nos veíamos eventualmente, pero solo nos saludábamos a la distancia. Yo estaba tranquilo porque ya le estaba olvidando, hasta que una noche me llamó para decirme que estaba pensando en mí, que quería verme, que si nos podíamos ver al día siguiente. Yo le dije que sí. Cuando nos encontramos, nos abrazamos, conversamos mucho, y para variar, al final de la velada se puso distante. La llevé a su casa. Ella me dio un beso en la mejilla y me dijo que yo era el hombre más bueno del mundo. La verdad es que no sé qué hacer. Hace pocos días fui a buscarla a su casa para preguntarle cuál era su verdadera intención conmigo. Pero antes de tocarle la puerta, la vi salir con otro tipo. Ella me vio, pero ni siquiera me saludó. Quiero que me ayudes, Arturo, porque aunque no lo quiero aceptar, cada día estoy más enamorado de esta chica. Mucha, mi querido Wilson. A ver, vamos a... Te voy a explicar un par de cositas. Primero, hermano, disculpa que te diga esto, pero disculpa. Pero de verdad, estás hasta las huevas. No se veía decir eso. Y en segundo lugar, te has enamorado de la típica mujer calienta huevos. ¿Es así? O sea, si tú no sabes qué significa una mujer calienta huevos, es fácil. Es una mujer que te está calentando todo el rato, que es un termos, que todo el tiempo te está diciendo sí, que está conmigo, que no sé, pero no quiere nada contigo. Lo que esa mujer quiere es siempre tener un pata o un hombre que esté detrás de él. Y en este caso eres tú. O sea, el patita o el hombre que va a estar detrás de ella, eres tú. Y para eso nada más te quiere. Entonces, primero, vamos a voltear la torquilla. ¿Ok? En primer lugar, me oís. Primero tranquilízate, relájate y nunca, pero nunca, cuando la vuelvas a ver, no la ignores, compadre. Eso sí, ni se te ocurre ignorarla. ¿Ok? Está bien que te haya rechazado. Entiendo que te haya rechazado. Y entiendo que tú, lamentablemente, pues estás herido. Y dices, escucha, que esta flaca me tiene un no de más. Pero, ¿sabes qué? No la ignores. Ese es el primer paso. Cuando te acerques y ella venga, te diga, hola, Wilson, ¿cómo estás? Que no sé qué. Tú, hola, no sé, pues, Mayte, ¿qué tal, Mayte? Un gusto verte. ¿Qué tal? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo andas? ¿Qué tal te estás yendo con tu chico? ¿Te he visto el otro día con un chico? O un pata, ¿no? Entonces, haz que la relación sea normal. Porque lo que pasa es que normalmente los hombres, cuando una mujer lo rechaza, le ignoran. Ni la miran, ni se voltean, se van por otro lado. O la miran mal, diciendo, esta concha es una niña que ha caído la vida. No, no hace eso. No, lo que hace es normal. ¿Eso qué va a hacer que ella, o qué va a pasar con ella? Va a decir, no, este pata, o este, o Wilson está relajado, ¿no? Y te va a ver diferente. Y le vas a llamar más la atención si te ve diferente. Obviamente, no vas a estar saltando como una loca por toda la calle, ¿no? Cuando ella pase por ahí no vas a estar, ¡ay, soy feliz, soy feliz! No, 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 no. No, bueno, no vas a hacer eso. Lo que tienes que hacer es estar feliciendo y ser una persona normal, pero que te vea tranquilo y sossegado. ¿Ok? Ese es el primer paso que tienes que hacer. En segundo lugar, mira, cuñao, tómate fotos con tus amigas, amigos, cuélgalas en el Facebook, en donde quieras, por ganas, en tu cuarto, si quieres pegarlas. Pero que te vea, o que las redes, que tus amigos y ellas se enteren, date el trabajo de que ella, de alguna manera, se entere que tú estás saliendo con otras personas. ¿Ok? Esto va a ser importantísimo para que ella se dé cuenta de que tú también tienes una mayor cantidad de personas a tu lado y que en cualquier momento puedes estar con una chica. ¿Ok? Ese es un paso también, o el segundo paso, importante. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Ella va a, le va a meter ese bichito como diciendo, pues, este pata lo he, lo he rechazado, ¿no? Pero, está bien, tiene amigas, y por ahí que le va a entrar ese bicho de que te va a dar ganas de buscarte nuevamente. Ahora, si resulta todo como está resultando, como te lo estoy diciendo, va a llegar un momento que ella te va a llamar, ¿ok? Ella te va a llamar y te va a decir, Hola, Wilson, ¿cómo estás? Tú de repente te vas a emocionar cuando vas a ver la llamada. ¿No? No, tranquilo, relaja, respira, tres veces. ¿Ya? Contesta la llamada. Ella te va a decir, Wilson, seguro, yo te lo aseguro. Le va a decir, oye, a ver un día para vernos, podrás esta semana para tomarnos un cafecito, algo, te va a decir. O es cumpleaños de alguien, no sé qué. Y no vas a saber dónde, al toque, decir, sí, 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 ya, ¿dónde? Yo quiero verte. No, no seas huevo. Relá, por eso te dije que respires tres veces. No es que respiraste y le, me encantaría verte. No sé, dijimos, no hay tema. Por ejemplo, me encantaría verte. Pero, ¿sabes qué? Disculpa, a mí esta semana estoy full. Y aparte, ¿sabes qué? Está llegando una amiga de Estados Unidos. Y he quedado con ella para salir. Y la tengo que llevar a pasear por la ciudad, no sé. Porque, ¿te parece a la próxima semana nos juntamos para tomar algo? ¿Me entendiste? O sea, no caigas de frente. Hazla a sufrir un poquito. Y ella va a decir, ah, este pata o este chico es interesante, ¿no? Porque tiene otra, y le va a dar un poquito de celos. Que estés diciendo, yo sé que te estás inventando, no va a llegar ni tu vieja, pero de todo el lado, ¿no? O sea, tú inventas, que es una amiga, pero de todo el hombre. Entonces, hay que tener un poco de creatividad también, ¿no? Los hombres somos un poquito mentirosos. Es normal, todos los hombres somos mentirosos. Es como que una mujer de mi amigo le decía, oye, ¿por qué me vistes tanto? Porque soy hombre, ¿qué cojo? Soy hombre, ¿sabes la verdad? Los hombres sentimos, ¿ya? Pero tú, relájate, ¿ok? Cuando ella te diga eso, no te vayas de frente. Aguántala, espere, espere a la próxima semana. Y vuelva a caer. Ahora, mi querido, si es que, el último paso, si es que nuevamente estás con ella, o ella, o la próxima semana que encuentras con ella, y de repente ella, pues, este, no sé, pues empiece a dar, a insinuarse, no te quedes tímido. O sea, no, no te, no, porque normalmente a veces somos como las liebres, ¿no? Cuando ven una luz, así, se quedan, pues, ¿no? Duros, ¿no? Tú tienes que estar, tienes que relajarte. Porque, ¿qué pasa normalmente cuando la mujer se empieza a mandar al pata, al hombre, se empieza, no sé, pues, a insinuar el hombre como es más tímido en este caso, y yo entiendo que tú debes ser un poco tímido, entonces, se empieza a retraer. Entonces, lo que tienes que hacer es, relájate, mírala normal, mírala a los ojos, trata de ser tú el que maneja la situación, y si ella se lanza, dale pie a que se lance. No pierdas, pierda el miedo, que venga hacia ti, ¿ok? No vayas a hacer como una parte del otro día con mi amigo, que la flaca, la chica esta que estaba detrás de ella, detrás de ella, detrás de ella, y un día la flaca, pues, lo lleva a su departamento, y la flaca le dice, no sé, pues, Eugenio le dice, Eugenio, oye, no quiero que me hagas la cochinada. Y el huevón se cagó en la alfombra, huevón. O sea, no, huevón, ¿me entiendes? No, tienes que ser, si sales ella, tienes que tú lanzarla. Y, para terminar, mi querido Wilson, relájate, vive tu vida, sé feliz y vas a ver que ella y otras chicas se van a acercar a ti. Espero haberte ayudado en algo y a ver, escríbeme qué te pasó, ¿ok? ¿Y sabes qué? Si les gusta este videíto, compártanlo, ponganle like, y escríbanos a nuestro correo que está aquí abajo en la descripción para cualquier mudo que ustedes quieran. ¿Listo? Nos vemos. Chau, chau.